Bueno, estamos con Esteban Copati, jefe del Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa. Esteban, ¿cómo ves, cómo están viendo desde la Bolsa la cosecha de la fina de este año? Justamente durante las últimas semanas estuvimos recorriendo gran parte del centro y sur del área agrícola nacional. Más precisamente estuvimos en el centro sur de Santa Fe, recorrimos todo Córdoba. En Córdoba estamos confirmando que los rendimientos recolectados son bajos. Fue una de las zonas muy afectadas por el déficit hídrico durante etapas reproductivas del cultivo y durante etapas vegetativas también. Pero la semana pasada también estuvimos recorriendo zonas importantes de trigo en Buenos Aires, más precisamente el sudoeste. Esta semana estamos recorriendo el sudeste de Buenos Aires y el oeste y el norte de La Pampa. Y en términos generales lo que estamos viendo es que se afianzan las perspectivas de una muy buena cosecha en la región bonaerense, donde se concentra más del 55% del área triguera a nivel nacional. Y en paralelo la cebada que sigue la tendencia también. Bueno, y en cuanto a la siembra de la gruesa, ustedes vienen reportando el avance de siembra de maíz con cierta demora y la soja que viene avanzando rápidamente. ¿Cómo viene todo esto? Exactamente. Al último informe publicado el jueves pasado, estábamos registrando una demora interanual de próxima al 10% en comparación al año pasado. Esto es consecuencia de que gran parte de la superficie que se incorpora en la franja central registró importantes demoras en el avance de siembra a consecuencia del retraso en la recuperación hídrica de los lotes. Hoy en día se han registrado durante las últimas semanas lluvias importantes que han permitido recuperar la humedad en superficie y se están retomando las labores de siembra ya en fechas tardías. Muchos de los cuadros sembrados que se iban a sembrar en fechas tempranas, desgraciadamente se van a derivar a soja y ello obligó a hacer ajustes en las proyecciones de área de maíz. Al último informe prácticamente el 50% del área, poco menos del 50% del área ya estaba implantada, tanto de maíz como de soja y esperamos que durante las próximas semanas con una buena recuperación hídrica que ya hemos registrado, el avance de siembra cobre buena fluidez y se pueda concretar la superficie que estamos previendo que son 3.300.000 hectáreas de maíz y 20.450.000 hectáreas para soja. Bueno, muchísimas gracias Esteban. De nada. Gracias.